Ana se presenta, madrileña que le gusta el marisco, que sabe diferenciar una vieira de una zamburiña de una volandeira. Pues mira, yo ni siquiera sé. Mira, ahí está una madrileña. Bien, Ana, bueno, ya sabéis todos, tiene un podcast, no para hacer cosas, está en mitad de todo, lleva varias work-ins. ¿Qué más? ¿Qué más haces de todo? Ahora lo cuento. Ahora lo cuento. Bueno, la verdad es que me hace mucha ilusión presentar esta… lo digo con todas, pero es verdad. La verdad es que me gusta esto de presentar a la gente y estar en esto de tal. Pues Ana nos propuso una charla que cuando vimos el título dijimos, uy, Ana se equivocó, pobre, no se dio cuenta, mira que nos va a enviar de título. Pero no, no se equivocaba y ahora vamos a descubrir por qué no se equivocaba. Venga, adelante, Ana. Muchas gracias. Aplausos. 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 Uy, me pasa como a los demás que nos vamos. ¿Habéis entendido algo? Bueno, no habéis entendido nada del contenido de lo que decía, pero sí habéis entendido una estructura. Tenemos un contexto, esto es una WordCamp, yo soy una ponente, en el programa dice que me toca a mí ahora decir una charla, con lo cual más o menos podíais entender la estructura. He hecho una pregunta para que levantéis la mano. Pero ¿cuántos de vosotros? Y algunos lo habéis hecho. Había una estructura, pero no había contenido. Y sin contenido no me he diferenciado absolutamente nada de cualquier otro ponente en cualquier otra WordCamp. Sin contenido no somos nadie. Pero sí somos, soy Ana Cirujano, soy diseñadora de negocio digital, especializada en WordPress y WooCommerce, participo en la comunidad de WordPress desde 2017, especialmente en la equipo de comunidad con la Meetup de Torre Lodones, que es mi pueblo, en la Sierra de Madrid. Tenemos una WordCamp en marzo, os invito a que vengáis. Tengo un podcast con mi compañero y amigo Pablo Moratinos, que se llama Un billete a Chatanuga. El lunes estaremos haciendo una review de esta WordCamp. Soy orgullosa embajadora del hosting Piensa Solutions, que tiene un plan gratuito especializado en WordPress. y me podéis seguir en redes para mejorar mi marca personal. Os lo agradecería. Loren Ibsun, ¿cuántos de vosotros lo conocéis? Pues todos, ¿no? Pero ¿de dónde viene? Loren Ibsun es una adaptación de un texto de Cicerón al que se le han quitado letras y palabras. De hecho, el comienzo realmente en el texto de Cicerón no era Loren Ibsun, sino que era Loren Ibsun, el dolor en sí mismo. Pero se le han quitado letras y palabras con la intención de que no tenga contenido a propósito, que no tenga ningún tipo de contenido semántico. Hay versiones, ya lo habéis visto antes, no puedo, no puedo, Jarl, chiquito. Está el Quijote Ibsun también, con textos del Quijote, ¿no? También lo conocemos algunos. Torrendo Ibsun, de MJ del Río y Editora, que lo hicieron con este plugin para WordPress, en Ibsun, que te dejaba utilizar las palabras que quisieran y ellas pues eligieron la comida de su tierra, ¿no? De Soria, que... Bueno, ¿cuándo usar Loren Ibsun, no? ¿Esto para qué sirve? Bueno, pues a mí se me han ocurrido tres situaciones en las que os invito a que lo utilicéis, por ejemplo, para hacer pruebas de tipografía. En la imprenta, pues siempre se ha hecho, ¿no? En la imprenta desde hace cientos de años, pero también cuando vamos a imprimir un texto y también cuando hacemos pruebas para pantalla, ¿no? Para hacer las webs. Cuando tenemos que elegir el tipo de letra, el interlineado, el ancho de la línea, no necesitamos que el texto tenga una intención, que signifique nada. Simplemente necesitamos ver la forma de las letras, de las palabras, la longitud del texto para poder establecer este tipo de parámetros tipográficos, ¿no? Sí que es importante el idioma. El idioma sí es importante porque, por ejemplo, en alemán las palabras ya sabéis que tienen más letras, ¿no? Son más largas. Entonces, por lo general, el ancho de la línea tiene que ser proporcionalmente más largo, ¿no? Que en otros idiomas, ¿no? Por ejemplo. También para diseñar plantillas, para definir una estructura, ¿no? Como lo veíamos al inicio de la charla. Definimos una estructura en la que no importa el contenido, sino el tratamiento tipográfico de los textos para identificar lo que es un título, el tratamiento que le vamos a dar de tipo de letra, entrelineado, etcétera. Pero no queremos poner un texto concreto porque nos tiene que valer cualquier texto, ¿no? También para hacer demostraciones técnicas, ¿no? En un caso así, tampoco nos interesa el contenido. Simplemente queremos mostrar que aquí iría un texto y ya está, ¿no? Estas son situaciones en las que podemos usar Loren Ipsum y es correcto, ¿no? Pero habréis oído muchas veces que no hay que usar Loren Ipsum, ¿no? Esto es algo que siempre se dice, no, no uséis Loren Ipsum, qué cutre, usa Loren Ipsum. Bueno, porque hay veces en las que no se puede usar, que es desde mi punto de vista, siempre que el contenido ya esté en WordPress, ya no podemos usar Loren Ipsum. Vamos a ver por qué. A esta recomendación le podemos dar tres respuestas. La primera sería pasar de todo y usar Loren Ipsum. La segunda sería salir del paso y no usar Loren Ipsum, pero utilizar textos que tampoco aportan nada más que la definición de la estructura tipográfica, pero que no nos van a ayudar para nada. Y currárselo un poco e intentar que el contenido que utilicemos se parezca lo máximo posible al contenido final. Por ejemplo, en un blog de recetas de cocina pondríamos un ejemplo que pueda estar perfectamente en producción, aunque nosotros no tengamos, ya sabemos que el cliente no nos va a entregar el contenido el primer día, obviamente, ¿no? Pero nosotros, hoy en día, con el DGC artificial, y si hemos hecho una buena investigación del negocio, del cliente, del usuario, vamos a poder intuir cuál podría ser uno de esos títulos, ¿no? Entonces, intentaríamos poner el nombre de una receta que pueda ser real, el nombre de una categoría de las que puedan entrar, no poner categoría 1 o categoría 2, como veíamos antes, sino currárnoslo y poner recetas de cocina gallega, e igualmente con el extracto, ¿no? Intentar siempre que incluso si el cliente no consigue un artículo mejor, que incluso se quede con nuestros textos de prueba, ¿no? A mí me pasa habitualmente. De esta manera, vamos a ser mucho más profesionales y además vamos a poder conseguir que el proyecto fluya mucho mejor, porque el cliente, sobre todo si no está muy acostumbrado a la tecnología, entiende mucho mejor que eso es una tarjeta, una cart, una miniatura de un blog, que cuando haces clic vas a ir al artículo, que en el primer caso, ¿no? Por eso el proyecto va a fluir mucho más si intentamos conseguir currándolo un poco y no pasar de todo, ¿no? ¿Qué ocurre si usamos la opción 1? Si usamos la opción 1 y pasamos de todo. Bueno, en el peor de los casos, lo que va a ocurrir es esto que hemos visto un montón de veces, que es que el Orignipson al final acaba publicado. Esto da una imagen horrible, ¿no? Una mala imagen tremenda. Esto es de una página de turismo de Córdoba que se ha dejado el Orignipson no en uno, sino en varios posts. Horrible. Si usamos el Orignipson, pero no usamos los textos parecidos a la realidad, como sería el segundo caso, lo que va a pasar es esto, ¿no? Cuando estamos diseñando o haciendo plantillas, muchas veces ponemos menos texto que la realidad, porque es muy difícil sintetizar. Entonces, lo normal es que en la realidad haya mucho más texto que cuando estamos trabajando, ¿no? en modo de diseño. Entonces, ocurren estas cosas, ¿no? Cuando utilizamos poco texto, se enmascaran errores de maquetación que después en producción salen a la vista. Ocurren también imágenes y textos descompensados, desalineados, o que directamente la maquetación, cuando el cliente pone su propio contenido, la maquetación se nos va, ¿no? O sea, columna es demasiado estrecha, este espacio en blanco, ¿qué significa? Esto ocurre, lo vemos mucho, ¿no? ¿Cómo lo solucionamos? Pues, haciendo una maquetación que prevea que el contenido puede ser flexible, estableciendo un interlineado, aunque en nuestro diseño solo haya una línea, que esto pasa mucho, que no establecemos el interlineado, los títulos heredan el interlineado del body y son mucho más grandes que deben ser en los títulos, las alineaciones, cuando hay poco texto parece que está centrado, pero en realidad está alineado arriba. Es decir, una maquetación flexible, ¿no? También un diseño flexible, alinear los botones abajo y alinear el diseño y no el contenido. Es decir, me da igual el contenido que haya porque va a estar alineado gracias a que los botones siempre lo van a estar, ¿no? Me da igual el contenido, la longitud es independiente, ¿no? Y también con revisiones periódicas, igual que le proponemos a nuestros clientes revisiones de WordPress, mantenimiento, actualizaciones, decorre, plugins, tema, debemos proponerle también la web está viva, la web, el contenido va a cambiar, debe cambiar. Hacer una revisión periódica del diseño para poder adaptarnos al contenido que finalmente vaya a tener esas páginas. Porque hay veces que no se puede prever con maquetación y hay que cambiar el diseño. No hay más tutía. Entonces, de esta charla quiero que os quedéis con dos cosas. Estoy mala, perdón, ¿eh? Que me quedo sin aire. Quiero que os quedéis con dos cosas. La primera, que muchas veces cuando vamos a un restaurante y pedimos zamburiñas lo que nos ponen son volandeiras. Y lo segundo y más importante, Lauren Ibsun, Dolors y Tammet. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!